qué tal bienvenidas al canal bienvenidos en esta ocasión les voy a mostrar en mi pequeña colección de lentes y bueno yo tengo no tengo muchos han de ser como unos 10 algo así y la verdad es que ninguno es así como de marca y reconocida ni yo los compro si me gusta y no me gusta mucho buscar así por por marca sino que sea algo que me guste no importa si no es de marca muy reconocida bueno voy a empezar con estos que son así como en blanquito la verdad se me hacen bien bien padres y bueno son para pues diferentes tipos de looks de de ropa que traigas bueno me lo voy a probar para que más o menos cómo queda bueno esto queda así yo la verdad es algo me gusta yo me lo compro yo no me acomplejo de que no te queda que si te queda que por la forma de cara no yo la verdad creo que en esta vida venimos a ser felices y ya a ponerlo ponernos lo que nos gusta y pues que nos importe poco lo que la gente diga si te queda o no te queda pues bueno no te quedas con las ganas de de hacer las cosas o de usarlas el otro que tengo es también así parecido me gustó mucho esta parte cita estos los compré en el df me encanta cuando voy al df porque encuentras cosas esté bien económicas me costaron creo que 90 pesos en una tiendita así de muchos lentes y con estos ya tengo calculo yo que como dos años de repente si ven unos un poquito así como raspaditos o algo lo que pasa que aquí somos cinco mujeres en la casa son mis dos hijas de 14 15 y tengo unas un poco más chicas de 12 y 11 años y pues ya saben las que tienen niñas les encanta agarrar todo verdad y la verdad yo si les doy esa libertad nada más si les digo que me cuidan las cosas porque pues todo lo que uno trae les gusta a ellos bueno me voy a probar estos para que ven que tal se ven bueno vienen siendo así y de aquí se ven así negro estos que les enseñe bueno estos me los vendí una muchacha la muchacha que me vende pinturas de uñas y labiales y todo este también lo compré con ella muchos son a gusto de mis hijas este por ejemplo es a gusto de una de mis hijas es grueso y cita de aquí así como de gomita viene siendo así les digo estos depende mucho con la ropa que te lo vayas a poner para el tipo de lugar a donde vayas a ir este lo escogió otra de mis niñas bueno de las grandes se me hicieron muy graciosos porque están así tipo john lennon pero gigantes no y me dijo yo quiero eso dije bueno no los llevamos y les comento no solamente son las cosas estos se ven bien chistosos la verdad estos no me los pongo yo pero bueno ahí los tenemos los que se ven así no con unos ojos así de como de moscano en grandes este también lo compramos con la chica que les digo estos son así como no sé si han visto en el tron había una maestra que se llama la señorita ave y usa unos dientes así así con mis hijas que estos son de la señorita ave y se ven así la verdad me gusta me gustan a mí y la verdad los lentes donde se puede asomar tu ceja estos me gustan bastante y estos son así tipo policía que dicen esto ya los tengo en rayados porque cuando estaba trabajando y andábamos en la moto un compañero y yo y este me lloraban los ojos bastante con el aire me dijo vamos a comprar unos lentes para que no te lloren los ojos y estos fueron los que escogí él me los regaló un compañero de trabajo y traen un detalle aquí de corazoncitos esto pues les tengo una estimación porque fue un regalo aunque están un poquito ya maltratados me gustan mucho estos ya de hecho están hasta flojitos pero ahí los tengo todavía estos los compremos aquí en el centro de aguascalientes porque nada más trabajando por ahí y estos son súper económicos estos los compramos en la feria de san marcos de aquí de aguascalientes son más o menos del mismo tipo nada más que el color es amarillo y vienen quedando así me costaron esos baratísimos 30 pesos me costaron estos también los compramos con la chica que les comentó que me vende cositas esto nos da como a 90 pesos o algo así estos son muy parecidos a estos hasta en el color y todo nada más que estos son chiquitos estos sí son así como de john lennon no así se ven más o menos estos y todavía me los pongo pero la verdad los grandototes esos no me los pongo no me gustan y esto ya ven que de repente andan así como de moda amarillito esto no sé y quedan así y bueno de todos bueno mi favorito de todos estos que les he enseñado son estos grandotes estos también me los vendió esta chica y esto es la verdad mis hijas no se los ponen estos son como para una mujer mayor así como de mi edad pero bueno si me gusta uno de esos y creo que me queda bien con el look y la ropa que tengo que si me lo pongo pero la verdad este es mi favorito así como se me hace como más elegante no sé me encantan estos se ven y bueno los únicos que sí tengo que son de marca pues son los que uso para poder ver tienen bastante un vento no sé si se alcanza a ver ahí estos son así como me gustaron aquí este detalle de aquí en como cuadritos y estos sí son la verdad no los escogí por la marca sino más bien uno que me quedara más o menos cómodo y este bueno estos son de los que se oscurecen con con el sol porque como manejo entonces si ocupo bastante aumento que tienen y pues estos la verdad están comodísimos y muy ligeros por eso los elegí estos no tanto por la marca sino por los detallitos y que se me vea la ceja es lo que me gusta que se pueda ver la ceja bueno pues esta es mi pequeña colección de lentes espero que les guste como les digo no son todos los demás que les enseñé no son de ningún diseñador ni de marca reconocida pero bueno de todas formas como te comento lo que te gusta pues muchísimas gracias por ver el vídeo y nos estamos viendo para la próxima